Y para actualizar la información, contactamos de forma telefónica en este minuto en vivo con el periodista Lázaro Manuel Alonso, quien desde horas tempranas de la mañana se encuentra en el lugar del incidente. Muy buenas tardes para ti, Lázaro, que puedes contarnos en este minuto sobre lo sucedido, sobre las labores de rescate y también de los cuerpos encontrados. Adelante, por favor. Sí, hola, bien, el saludo para ti y para la teleaudiencia del noticiero del mediodía. Como bien dices, desde temprano nos encontramos aquí en el lugar de este trágico incidente que, por supuesto, acapara la atención no solo de los habaneros, sino de todo el país. En efecto, como decías, aquí continúan las labores de búsqueda y rescate, toda vez que permanece sin ser encontrado el cuerpo de Ramón Páez Prometa, de 69 años, como bien comentabas en la nota del Ministerio del Interior. Cerca de las 11 con 30 minutos de esta mañana y después del trabajo de la técnica tanina aquí en el lugar, pues fue traído el cuerpo sin vida del joven Luis Alejandro Yerena Martínez, combatiente del cuerpo de bomberos de Cuba de 23 años, a quien llegó, fue uno de los primeros en llegar, según nos cuentan sus compañeros, aquí al lugar, tras reportarse el derrumbe en la noche de ayer. Aquí no se han detenido las labores, a pesar de que ha llovido intensamente por momentos, de hecho, hace solo unos minutos llovía intensamente aquí en La Habana Vieja, ahora ha cesado la lluvia y, por supuesto, esto coloca frenos a las labores de rescate. No obstante, con técnica pesada se está extrayendo el escombro que queda aún en el piso, en el primer piso de esta edificación. Estamos hablando de un edificio de tres pisos en la zona baja, según cuentan los vecinos, está ubicada una bodega que no estaba funcionando justamente por las características constructivas que ya ha presentado el deterioro en la edificación y se busca extraer todo el escombro posible para poder entrar bajo estrictas medidas de seguridad que asumen aquí los rescatistas, porque estamos hablando de una edificación que en cualquier momento, y así nos decían los expertos del Cuerpo de Bomberos de Cuba, puede colapsar totalmente. Hablamos de que toda la cubierta y el interior se desplomó de esta edificación, están todavía al pie las paredes exteriores del edificio, pero hay muchísimo riesgo de que estas paredes pudieran también colapsar. Reitero, aquí se encuentra toda la técnica pesada, no solo desde el Ministerio del Interior, sino también desde otros organismos que han venido con grúas, también montacargas para ayudar a la extracción de todos estos escombros, que ahora mismo son el principal freno para proceder a las labores de búsqueda, en el interior de la edificación. Decía también que el general de división, Ramón Pardo Berra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, ha estado aquí durante toda la mañana, también acompañando al jefe del Cuerpo de Bomberos en las acciones de rescate en la edificación, y por supuesto, hay un despliegue policial también completo para evitar que las personas puedan transitar por los alrededores de esta edificación, que reitero, tiene peligro aún de derrumbar. Hemos conversado con muchísimos vecinos que tienen, por supuesto, que vivieron en la noche de ayer este lamentable incidente, también lo han documentado, pero por supuesto, por la sensibilidad, nosotros no las compartimos en redes sociales, hablamos de momentos que son realmente muy sobrecogedores y que nosotros, por sensibilidad también y respeto a las víctimas, no compartimos. Aquí nos mantendremos durante el día, esperamos en la emisión estelar poder llevarles imágenes, y por fin se logran concluir las labores de rescate en este lugar, reitero, de Ramón Páez Prometa, de 79 años, quien residía en este edificio, y es una de las personas que se reporta como desaparecida. Por el momento, todo lo que tengo, si tienes algún interrogante. Sí, Lázaro, me gustaría saber sobre las medidas que se han estado implementando en el lugar para garantizar precisamente la seguridad de todas estas personas, que evidentemente las que están trabajando en las labores de rescate y también de las personas que habitan, digamos que en las cercanías de esta edificación, lamentablemente derrumbada. Bueno, de manera general, la policía ha impedido el paso a esta zona, o sea, hay aproximadamente unas dos cuadras en cada una de las direcciones del edificio, está limitado el acceso de las personas. La prensa que está aquí en el lugar nos han ubicado a unos 15 metros de distancia de la edificación, porque estamos hablando que es una edificación, ya les decía, de tres pisos aproximadamente, a unos 15 metros, por si ocurriese, digamos, un nuevo incidente en esta edificación. Solamente están en el lugar los rescatistas, y de hecho no todos, porque como sabes, en este tipo de situaciones es un trabajo que se realiza de manera rotativa para garantizar el descanso de los hombres que participan, están solamente allí los que intervienen ahora mismo en las acciones de búsqueda y de rescate, y por supuesto cuando se producen estos relevos pues entra el otro grupo. No hay aquí permitido el acceso de la población civil, la Policía Nacional Revolucionaria, te decía, tiene un amplio despliegue. También aquí el SIUM ha estado presente, porque ante las emociones que suscitan eventos como este, debes imaginar que no son pocos los hechos de personas que pueden tener incidentes de la presión alta, hipertensión, como ciertamente ha ocurrido. Así que por el momento se han tomado todas las medidas para evitar que se produzca, digamos, un hecho extraordinario con las personas que participan en estas labores y la población civil distante, a más de 15 metros del lugar, para evitar que ocurran nuevos accidentes. Muchísimas gracias a ti, Lázaro. Estaremos esperando tu reporte en la emisión este lado.